Música Buen día tengan todos ustedes, estamos en una edición más de nuestros videos de canto Aquí cortesía de Miguel Ángel Ortega, un servidor Y nuestro director de cámara, escena y todo lo demás que no hago yo Jonathan Soto, aplausos para él Sí, eso Lo agradezco mucho estar levantando sus brazos así en el aire Hoy vamos a trabajar sobre un tema muy particular que a muchos de ustedes les pertiene y les preocupa Es cómo calentar la voz Calentar la voz es un ejercicio muy interesante, muy alimenticio para el cerebro Es muy intenso, es muy profundo Así que lo vamos a abordar de la manera más sencilla y práctica posible ¿Por qué debemos calentar la voz? Muchas personas no entienden básicamente por qué debemos calentar la voz Unos dicen que es para una cosa, otros dicen que es para otra Pero quiero simplificarlo básicamente en un punto en particular El calentamiento de la voz hace que tus cuerdas estén listas para lo que tú quieras Lo hemos mencionado ya varias veces Pero cómo lograr un calentamiento vocal adecuado y apropiado en poco tiempo Más que en poco tiempo, en el tiempo eficiente o necesario Calentar la voz se trata de lograr que las cuerdas vocales se cubran de mucosa Lo interesante de esto es que las cuerdas vocales están recubiertas de una mucosa Esta mucosa les permite vibrar y interactuar entre ellas dos sin que haya ningún problema Sin que haya como fricción excesiva, afrontamientos, irritación, inflamación La mucosa las protege y las envuelve de modo que ellas pueden trabajar de manera muy eficiente Para tú lograr este calentamiento apropiado de tu voz Vamos a trabajar unos pequeños ejercicios en los que tú puedas calentar, ejercitar Válgame la redundancia Redundancia Para que tú puedas trabajar adecuadamente y que no sientas ningún estrés excesivo en tu voz Comenzando por un ejercicio básico con la boca cerrada M Y trata de mantener todo resonando a través de tu nariz Para que pase a través de tu nariz es necesario que tú diriges el aire adecuadamente Y sientas como vibra aquí hasta la parte de más arriba Y te va a resonar un poco la cabeza, eso es normal Así que tú busca esa sensación, de nuevo conmigo Relajado De manera que tú te sientas cómodo con este movimiento De manera que tú te sientas bien Que te sientas libre, que te sientas sano Que te sientas relajado Súper, súper, súper relajado La idea de esto es que la cuerda empiece a calentar A irrigarse de sangre Y a que empiece a producir esta mucosidad Para que se sienta fresca Para que se sienta preparada Entonces cuando empiecen a vibrar Van a chocar entre sí Pero esta mucosa las va a proteger Por lo tanto, no se van a raspar No se van a inflamar Y no te van a salir los tan temidos nódulos Los nódulos son unas cosas muy horribles que no quieres tener Investígalo y busca las maneras de evitarlo Esta mucosa se puede ver afectada por muchas cosas No solo un mal uso También se puede afectar por no consumir alimentos Que puedan alterar la consistencia de tu voz Como licores que pueden alterar la mucosa Como galletitas que pueden tener como mucha porosidad Y mucha absorbencia Pasan por tu garganta Y absorben toda esta humedad Que le permite a tu garganta estar Que le permite a tu garganta estar humectada Y preparada para trabajar También es muy importante Que no forces tus cuerdas Cuando te menciono continuamente Y lo has escuchado ya Relajación, 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 relajación No es nada más porque sí O porque es un concepto que Lo traigo muy pegado por X cosa Es algo muy importante Que debes tratar de mantener como Siempre, siempre, constantemente Ahí atrás En tu subconsciente Que te esté diciendo Mantente alerta Que no haya estrés Que no haya exceso de tensión Que no haya O sea, sí, tú entiendes Tú entiendes esto Así que lo vamos a dejar por un momento Pero no lo olvides También Para producir un calentamiento agradable No es necesaria nada más la M Porque lo que tú quieres es Ubicar todas las vocales Entonces otro ejercicio Que puede ir después del primero Sería empezar con una M Hacia cualquier vocal Si me entiendes como Siempre a partir de la M Cuando tú sientas la M Como al principio Hasta cada resonante Y tú puedas estar cambiando Entre las vocales Y si se sienta como Todo en el mismo lugar Ahí es el lugar ideal Búscalo Tú en tu persona Búscalo Practica Y cuando sientas que todo está ahí Lo estás haciendo excelentemente bien Y lo puedes combinar Con un ejercicio sencillo Como este Lo estás haciendo excelentemente bien ¿Te das cuenta? Es bastante sencillo y eso te va a ayudar a calentar adecuadamente tu voz. Hay otra serie de ejercicios como las trompetillas, las cuales ya hablamos anteriormente, y otros ejercicios más como aeróbicos, en el cual tú involucras más tu cuerpo. Eso lo trabajaremos más adelante para que no te vayas estresando. Tú practicas eso en casa y sigue avanzando, sigue cantando. De eso se trata todo esto. Suscríbete. Aquí está nuestro botón de suscripción. Tenemos también nuestra área de comentarios. Por favor, compártan entre ustedes. Compártan entre ustedes esta buena vibra de cantar, de la música. Hagan lo más posible. Provean información. Asegúrense de que la información siempre esté como enfocada en relajación, relajación, relajación. Que no haya ningún estrés nunca. La idea del canto es buscar la forma más sencilla y más eficiente para producir un sonido bello. Y si tú provees información que no va de acuerdo con eso, vas a hacer un conflicto con la técnica. Entonces busca que sea dentro de estos parámetros para que ayuden a las personas en vez de darles más problemas. Es muy importante que tengas esta conciencia. Hay que ayudarnos entre todos y seguir avanzando. Te invito a que compartas y comentes. Es muy agradable para nosotros ver toda la retroalimentación que nos dan. Aquí nosotros nos emocionamos cada que nos mandan cosillas interesantes. Nos ponemos a investigar y vamos a hacerles un video de lo que están preguntando y vamos a hacerles un video de esto de acá. Es muy padre. Es muy padre, en verdad. Así que interactúen entre ustedes. Interactúen con nosotros. Suscríbanse, por favor. Y sigan cantando. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!